Mientras tanto, las autoridades en Medellín creen que el ELN se sigue armando. Así lo revelaron tras la captura de cinco personas señaladas de hacer parte de una red de tráfico de armas que abastecería a esa guerrilla. Los operativos en los barrios Antioquia y Aranjuez estaban dirigidos a desarticular una red de tráfico de armas. Va contra una red de tráfico de armas que de una u otra forma alquilaba las mismas o suministraba armas a estructuras delincuenciales, inclusive a grupos terroristas como el ELN. Según la policía, estas personas pertenecen a las bandas La 24 y Barrio Antioquia, subordinadas a la Odín La Unión. En el operativo les encontraron varias armas y munición, entre las que se destaca un fusil marca Sitzauer. No es común, pero esta arma se incautó, fue en Barrio Antioquia. Digamos, era utilizada por alias El Ratón, que es, digamos, uno de los cabecillas que está dedicado allí a la venta del microtráfico. Tiene unas estructuras que delinquen allí, está subordinado a la Odín La Unión, está delinquen la 24, el sector del ratón y el spin. En otra acción policial, en una finca de Copacabana, fue hallada una caleta de armas, pero no hubo capturas.